Hola amigos de ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre por qué cuando estamos enojados nos gritan. Para explicar este tema voy a contar una pequeñita historia porque creo que lo explica muy bien. Estaba un maestro, un viejo sabio, con su grupo de alumnos. Entonces este maestro les hace esta pregunta. A ver, ¿por qué la gente se grita cuando está enojada? O sea, algunos se quedaron pensando y uno de ellos dice ¿Es porque cuando nos enojamos nos desesperamos, perdemos la calma? Y el maestro le responde Sí, pero aunque hayas perdido la calma, ¿por qué le gritas a la persona si la tienes aquí al lado? ¿Por qué no le puedes hablar en un tono normal? Y entonces, bueno, así los alumnos dieron diferentes respuestas, pero ninguna fue la correcta. Entonces, el maestro le dice, miren, lo que sucede es que cuando las personas se enojan Sus corazones se distancian, toman una gran distancia entre ellos. Entonces, para cubrir esa distancia, pues te tienes que gritar para poderte escuchar. Y entre más enojado estés, seguramente más fuerte tendrás. Más te gritan, más se gritarán el uno al otro. Y luego les hace otra pregunta al maestro y le dice A ver, ¿pero qué pasa cuando dos personas están enamoradas? ¿Cómo se hablan? Y si se fijan, pues se hablan con cariño, con amor, suavemente. ¿Y por qué? Porque sus corazones están muy cerca. Hay muy poca distancia entre ellos. Y entre más amor haya, entre más enamorados estén, incluso en ocasiones no es necesario hablarse. Se entienden con la mirada, con el lenguaje corporal. Entonces, la enseñanza que quiere darles el maestro es que, fíjense bien, Cuando ustedes discutan, concluye el maestro, no dejen que sus corazones se distancien. No dejen que las palabras hirientes los distancien aún más. Porque puede llegar el momento en que sea tanta la distancia que no encuentren el camino de regreso. Muchas gracias por tu atención. Soy Mariana Millán, para Estudio.com